Miles y miles nos acompañan desde el exterior y de frontera a frontera, como dice nuestra canción emblemática, sabiendo que el pueblo fue sabio, que el pueblo fue sabio al escoger con toda claridad, sin ninguna duda, entre el cambio y el continuismo de ayer. No, no lo leen algunos todavía, no lo comprenden otras todavía, pero Costa Rica hoy ya no es la misma que la que existió antes de las seis de la tarde. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de sentirnos felices porque mucho se ha logrado. Una vez más, se equivocaron algunos que pensaron que no crecíamos, y crecimos. Se equivocaron otros que pensaban que no mandábamos, y mandamos. Y aún todavía esta noche hay algunos que piensan que no gobernaríamos, y gobernaremos. No por voluntad de alguien, sino por el mandato de todas y todos, gobernaremos, gobernaremos Costa Rica. Si se puede tener una economía más próspera y una sociedad más justa. Si se puede tener una patria más digna, limpia de corrupción, llena de luz, llena de transparencia, llena de rendición de cuentas para que se sepa cómo se gastan los recursos del pueblo de Costa Rica. Y si se puede tener una política llena de alegría, una política que redimensione nuevamente y vuelva digno el sentido del poder. Porque el poder, cuando no se ejerce con la gente, se corrompe, se vuelve perverso. El clientelismo de las maquinarias que se han expresado una y otra vez en contra de la voluntad del pueblo de Costa Rica. No han sido suficientes para derrotarnos esta ocasión. Y por eso, frente al clientelismo, y ante la necesidad de construir una patria llena de dignidad y de justicia, decimos una vez más, Costa Rica, aquí está la nueva política nacional. Y volveremos a los mercados, y volveremos a las escuelas, y volveremos a todos los rincones del país a reiterar lo que ya decimos. Que somos el movimiento que mejor representa el interés nacional. Que somos el movimiento que mejor representa a los valores y principios que conforman nuestra nacionalidad. Que somos el movimiento donde está la más grande cantidad de la población del país. Cosa que ya se constata en los números de esta elección. Y que somos, sobre todo, compañeras y compañeros, las dignas herederas y herederos de la patria de los moras y de los cañas que han recuperado esta vez la soberanía de este país, tomando en sus manos el camino del futuro con dignidad, con justicia, con transparencia, que es lo que nuestro pueblo demanda. Y lo hemos hecho, tal y como se prometió, con alegría, con gozo de vivir, con entendimiento de que la política puede estar al servicio de la gente, y no todo lo contrario. Y que caminaremos lo que haya que caminar y que iremos más lejos de donde hemos llegado con el hermoso abrazo de la gente, haciendo de la política un instrumento para todas y para todos y de nuestra patria, el crisol hermoso, donde se construirá la Costa Rica del futuro, la Costa Rica de esperanza, la Costa Rica de alegría, que nos guiará el siglo XXI, con un nuevo país, con una nueva política, con una nueva Costa Rica, para todas y para todos, ¡muchas gracias! ¡Adelante! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Ni un paso atrás! ¡Solo para adelante! ¡Adelante Costa Rica! ¡A ganar! ¡El país nos convoca! ¡El país nos llama! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Porque somos el pueblo que decidió cambiar! ¡Y porque decimos una y otra vez que con Costa Rica no se juega! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar!